Sabia que debías haber añadido menos hojas de matyí. Habla bien, te pondré boda aguda. Perdón no me puedes poner boda aguda. Ay 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 ay, ahí tengo boda aguda. Aunque tienes boda aguda, Lady Miss Gruntof Ideal te conduirá para asustar a las personas y robar dulcis. 346 minutos más tarde. Hola niños, ¿quieren dulces para el Halloween? Hay que usar el carrito para asustar a Casay disfrazada de robot. Sí. Vamos a asustarla Como se atreven a asustar a Cazay disfadada de robot Voy a perseguirlos y a asustarlos Ay no suban al carro porque ahí viene Manaful a asustarnos Hay que robarnos los dulces Corran amigos porque nos van a asustar Cof, 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 se me está yendo la voz femenina Ya 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 y se me fue la voz femenina, así rayo láser para sacarlo del camino. Bien ya tenemos los dulces.